muy buenas a todos estamos aquí en gta 5 online y como estáis viendo me acompaña Fox Dye que él también va a hacer un directo hola y bueno estáis viendo aquí el Pegasio Siri que esto no es nuevo esto es de la primera parte vale y bueno bien comenzamos a enseñaros los nuevos vehículos vale nos vamos al móvil a la bolita de internet y nos vamos a viajar en transporte y aquí no miráis no miréis elita otra vez ni en warrow o un warro si a ver no sé que la tenemos a mirar a ver y dos a donde os venden los barcos no nos parece ser la primera que vamos a enseñar vale aquí ni nada bien aquí ni nada tenéis la nueva lancha señores vamos a ver los barcos y la lancha que es lo mejor desde el sistema y bueno aquí tenéis la nueva lancha vale que esto está en mente de madera un millón setecientos mil pagos y ahí tenéis lo que cuesta como ha dicho un millón setecientos mil setecientos cincuenta mil mejor dicho y bueno no tiene nada raro si tenéis dinero y quien quiera que se la compro si tenéis dinero comprárselo si queréis pero vamos si lo voy a comprar para tenerla y en pegado subir y aparcar no comprarse la porque no vale para la pena y ahora sí señores nos vamos a legendario motores por vamos a irme hoyo chavales de la cuestión que lo que queréis esto aquí tenéis coche este como una especie de naranja yo aquí aquí tenéis el papi chino 225 mil vale ahí tenías la derecha pero no vale la pena este coche quiere decir es un bólido vale no es un deportivo clásico y aquí tenéis la moto vale que yo como que no me voy a comprar la moto vale no que que no no sé que no que no sé si comprarme la vale que no no soy yo al final lo estaba mirando en él en el de creador y no me la voy a comprar al final bueno aquí tenéis lo que he dicho que le va a comprar pero el pro 20 20 vale que no sé si el coche más rápido de nuevo señores me parece a mí que sí y bueno lo vamos a comprar en blanco vale porque ahora vamos a tuve a lo señores y bueno este coche de vehículos ya no han puesto nada y bueno si ya está así no hay nada más coche y bueno de mitad que llegan los coches la vez es la de mi y está más cerca bueno yo voy a la de migraje para cuando salga ya me han venido los coches y no veo nada con el puto solo la nueva emisora bueno si han metido en una emisora que hoy si lo encuentro por aquí ahí la tenéis se llama la hecha joder se llama el app del lado de lado creo que se llama la emisora de eso bueno vamos a ponerlo a ver si estoy leyendo a la canción y no la voy a escuchar muy muy bien porque tengo bajado el sonido de de la música lo tengo por eso creo que no de comida y no sé pero creo que se ve mejor el juego o no tío no no se ve igual lo que sí me habrá no es para yo ese que tenía ahora a mí ya me acaba de llegar un coche si me han llegado me ha llegado un auto rápido no sé si eso habrán puesto si no vale aquí tenéis lo primero que me voy a comprar los que es guapo tío acerca la marcha y matí o qué guapo tío el puto medio americano mueve la cámara y se te acerca a tope macho tío qué guapada bueno recibiendo su directo a nosotros pero nosotras algo de pintar los tíos ocho que le podéis poner costo tío ocho bueno hay que tener aquí tenía el puño americano vale y lo tenéis de oro compratelo y dale pavo chaval bueno sí y lo podemos hacer chulo puta vale como que de pincho vale esto tiene que doler en el de pincho te tiene que reventar la puta que no tiene mucha pinta es de odio a te el de amor lo de este jugador no se tiene pica eso tiene que picar el de vagos y yo no está yo no sé hay que ponerle señores yo estoy dio por el chulo o el chulo puta tío que yo diamante de todo lo de esto por del auto o el del dólar tío no sé si habéis fijado pero así de mirar a comprar todos 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 los tintes aquí ya tenéis los comportó al carajo yo quiero la casa por una ventana vamos este el del dinero aquí tenéis el mosquete y los tintes ahora si han metido algún tinto sin raro de no 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 tinte no han metido ninguno los tintes son los normales de toda la vida y yo bueno vamos a ponerlo a ver tiene que estar por aquí hoy hoy vale vale aquí lo voy a tener vale puño americano aquí lo tenéis señores el puño americano vale lo ponemos en primera persona y lo tenéis en la mano vale y ahora le vamos a pegar se ha montado que haga un puñetazo a alguien vale muy bien personaje le pega un puñetazo con la otra mano que no tiene un no tiene el puño americano la pistola de tirador está en la pistola para que la vea para que sepa y como es a ver si es que lo tenéis 999 balas en primera persona mirar a mirar a la primera persona tío lo tenéis vale y no se se monta a también pegar un tiro venga se monta a pegar un tira dios de un tiraco lo mato señores bueno lo que vamos a probar yo y foda y vale es muy simple a ver si con el puño americano te quita más vida la vida no bueno no sé si llamar a la leche para que me quitará este yo paso yo me vi corriendo bien corriendo en pega personal al puño americano puesto tío y bueno no sé si el policía de mierda con la nueva pistola vamos a matar un tío en la cabeza bueno y en la espalda también uno esto te revienta la cabeza tío y bueno ahora sí vamos a irnos mi garaje que vamos a quedarnos en los rojos y bueno no sé qué coches sacar primero sin que vamos a sacar no sé y no sé voy a mirar a ver y si me gusta más el nuevo pro 20 20 vendería los series y como veis oído vale muy bien yo soy increíble vale señores yo soy la leche y me equivoco de garaje porque este garaje no es el mío no sé nada está por dios yo tengo que saber si he mandado los coches al garaje que es este que no sé por qué me lo compré no sé no me acuerdo cuidado ya que me maten para quitarme las estrellas para estar aquí el lado bueno aquí no fijaron mucho que si me suicidaba me quitaba la estrella tío si aquí aquí no fijarse mucho que no tengo yo gran cosa que éste lo venderé seguramente y aquí tenéis el pro de t20 vale la marca progen que esta marca es nueva esta marca no marca proyes y chema pro que sí y bueno vamos a tunear primero que se van a tunear este por qué por qué me da la gana se van a tener el primero que me encuentre tío hoy vale todo terreno señores vamos a tenerlo vamos a ver cómo queda que va a tener primero que me encuentre vamos a darle caña a la venga hostia puta vamos a darle caña y aquí tenéis mirar cómo corren y el pro que este 20 tío ha visto la velocidad máxima sí sí está casi tú me aparece está casi igual que el centro nos dio y bueno de frenada no tiene mucho porque como sabéis un todo terreno y eso no que tenga mucha frenada para ser con este 20 o el otro tío bradler todo terreno vamos a repararlo como veis podemos ponerle lindaje vamos a ver de carrera para choque varios con faros que eso no sé si vamos a yo voy a lo bajo ya chaval hola se abren vale igual que el centro para el éste porque a mí el del pincho ese no me gusta para nada choque trasera puede poner una rueda trasera atrás ahora aquí como será esto tío dónde va por si no está tuneado de hecho al vivo que va todo fallado chema tío antiguero yo chaval hecho bajo ya hicimos y sin tunear y lo voy a a ver tú estás en este garaje vamos a ponerle un neón el neón se lo va a poner solo después cuando le pongamos el color la matrícula propia vale pintura la mamada así todavía vale le podemos ponerlo vamos a ponerle el techo faro faro con marcha y para controlar el represo el parachoque por chica de carrera normal y el splitter de carbono no sé si dejarle el amor de carbono bueno la suspensión verdad se le viene de carbono no se le va a dejar bien de carbono no está a ponerle todo tenemos disfusor de color principal pero de color o disfusor de color secundario o sea que este coche tendría dos colores chema de este grande tendría dos coches los vamos a los vamos a dar por ahora el secundario para ver cómo va quedando y si vemos que hay que cambiárselo como se le cambia hay de fondo estaré escuchando a mi perrilla a ver el motor a ver si le cambia algo así es por ejemplo sale por afuera o algo un momento el motor no estará por detrás es cosa mía así el motor lo tiene por detrás chema y además la cámara se te cambió para atrás tío parece que el motor no se ve como cambia no cambia y un nivel 4 de carajo vamos a ir lo que tenemos acá empezamos con el escape escape no tiene no se ve el escape ahora ahora de hacer que suena me vale 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 se está estuñando el el progén no explosivo a esto el capo vamos a ver que el capo tenemos aquí con rejilla de ventilación vale y con rejilla doble pues potes y potes no sé cuál ponerle tío no sé por qué es que el de la rejilla doble a ponerle mi color de crío secundario vale que queda bastante guapo como estoy viendo vale vamos a dar la rejilla doble vale lo que le ponga el que quiera lo que sí que se lo pondré que el otro tiene que poner también de hecho se la pongo también la pintura el techo con la secola de todo esto de la toma de aire perdón es perdón es de los aposos no tenemos un perdón y bueno os voy a enseñar lo que os va a dar al vender lo que va a dar 500 y 558 mil 225 vale si te ha costado de humo y de lujo un huevo pero cuenta que un todoterreno que transmisiones estoy viendo que ahora sí que le voy a poner ya lo que son las cosas de frenar de este rollo porque le he puesto lo estético vamos a buscar la forma y vale para que capen vamos a ir con el todo terreno señores y es que la verdad es que corre bastante aunque frenar de no nos que tenga muchos ritos nuevos tíos no 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 a medio ritos nuevos si parte de la actuación dinero sucio aparte de lo como que no miras y ahora son o no los piados sin que vamos a los santos cursos y nos vamos a fijar vale señores ahora tío que escucha escucha a ti ahora tú no escucha cojones vale vamos a ir aquí vale y que huevo guau 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 que se me va el coche pero se me va el coche pero bueno estoy escuchando que eso no ha mirado negocio 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 la gran vida la gran vida la gran vida la gran vida a ver el classo no pues sólo han metido han metido exactamente dinero sucio 1 2 3 y 3 aquí no me sale nada como que no por lo menos en estos terrenos no me sale por lo menos sólo para ver si clásico en un siglo 1 así sí y luego sale no sale irá sale clax cree 8 el puto guasados los clásicos en 98 que sería este luego sale el clásico en bucle 1 sí sí has metido tres nada más vale señores me voy a poner este tío el himno de la alegría chaval que queda guapo tío tuneador todo terreno en señores no se me puede olvidar ahora pongo el color de los neones la matrícula la matrícula y bueno vamos a poner el sol vale dura con la principal sería esta parte y bueno ahí estáis viendo mi el color secundario el coche nuevo vale que queda bastante guapo tuneador todo terreno en señores pero que es muy guapo tuneador todo terreno pues qué coño vamos a meterle un mate un mate pero un mate sin hay que con un mate de mate tío y es que queda guapísimo el de este nuevo bueno yo creo que quiero probar de un disparo vale señores madre mía creo que llega muy lejos te disparo en este áramen vais a ver ya de camino le mete una cara así que os voy a enseñar cómo se hace el truco de nada cara o si por si no lo sabéis que os meterían los metalizados que dais aquí un rato dais un par de vueltas y está no va para atrás para atrás para atrás un método por ejemplo en matrícula compra y la misma que teníais antes bueno yo creo que lo principal que por ejemplo ya veis que sigue funcionando este truco bueno vamos a meter no sé que nada que no sube o lo que quede guapo tío ahora señores ahora sí sube un poquito así force day sale de los santos cursos y vive también el coche y le hago los colores tío no me decido este color tío si le cambió el bueno aquí yo estoy enseñando a menos cómo quedar este coche tuneado lo que quiero probar a ver si se hace de noche es probar si los faros que le hemos puesto nuevo estético o funcionan de verdad bueno porque aquí el coche esperando vale vamos a esperar que salga decir lo que es el directo no voy a tener en mi canal de youtube y él tendrá su directo en su canal de youtube vale vamos a dejarla así de esta forma todo lo que estáis viendo aquí de los colores me ha creído por supuesto nada más luego más repiente y los cambios vale tú no le he puesto el turco estos rayos tíos y los de las ruedas tipo de ruedas el coche este raro tío no me gusta el progen de 20 el tuneado si se supe no tenga muchos palos palos quiero para los tíos que tengan mucho bueno vamos a hacer el típico salto de todos los youtube pero no tiene ahí el fracaso todo este tío fracaso total vale me como acabo de comer una palmera que no ha sido muy normal a la palmera que va acabo de comer señores bueno no estoy escuchando algo de fondo bueno es normal porque en mi casa y gente y eso no es que ha sido venida la playa y hoy podáis y hace directamente este directo que no hemos esperado ni nada mañana ni nada le vamos a meter una amarilla te vamos a dejarlo yo creo que la cita está bien tío me recuerda ser primer centro no lo tuve siguiendo lo que no sé yo si perdones te había mirado de los fardones sin como que daría él el pancho que esto lo que yo tenía hecho el principal color secundario se lo voy a cambiar voy a dejar este de color secundario que me gusta más viviendo aunque sea un todoterreno que da bastante adiós o que es guapo a coño me quedé con puta tío que se me ha olvidado los neones ya que se yo sería que sería que se me olvidaba para los zapatos te pasa igual que alfargan tú sí me acaba de pasar lo mismo que alfargan tíos joder ya que menos más menos más que luce aquí que le vamos a poner como haya amarillo por todos lados le vamos a dejar un azul vale una sueléctrico tengo así queda que se vea por la noche no que y bueno aquí donde está el tema tío que el lado tuyo vamos a marzo el sol como una ciudad ya bueno aquí foda y este venga chaval muy bien en mi directo salió volando ok es que es que ha salido volando bueno fue este en otro terreno si yo estoy aquí teniendo el de este vale más me acaba de falta aquí tenéis mi canal tendría que ponerle la matrícula pero bueno ya ahora sería será pondré y vamos a enseñar todo el terreno hay como quedación bueno no tiene no tiene mucho manejo pero corre que te cagas y bueno no quiero mirar nada que se levanta y una cosita vale vamos a irnos también este garaje de aquel lado de la playa del perro estoy escuchando la aplicación de la playstation vale y seguramente lo veréis ahora un mes un algo borroso en la play que es un colega no está invitando pero no puede ser vale vamos a sacar el el nuevo el todo terreno vale vamos a meter este todo tenemos aquí en este graje que después haré un cambio sin cambios de vehículos hostia chema no te puede creer que no estoy seguro si le he dado a que se guarde el directo tío y bueno ahí estoy viendo a foto ahí vale cara está loco perdido vale es que me acabo de sema estilo que perdido sitio es que tío el joven si lo siento si no si no consigo si veo que no se ha podido que no se me ha guardado el directo lo que haré será o coger directo de chimita y poneros su canal en la descripción o ya veré con lo que hago vale chavales porque espero que sí espero que no se me haya pasado tío me cago en la puta joder el freno va a este nuevo para choque esto es lo que nos interesa a nosotros el gordo de este venga para delante aquí estoy viendo la provincia de 20 supe el baile el pro 20 20 y esto es que se embala demasiado esto se embala demasiado el moto por supuesto siempre tope bueno se embala demasiado y que me la pega que me la pega lo siento pero acabo de arañar dos millones doscientos mil vale lo acabo de la nea porque porque yo sé si otra vez vale me ha cargado ya un falo este luce no le voy a poner neones tío porque no le pegan tío junto a terreno yo se lo he puesto que me diga igual yo 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 soy millonario yo que yo que tengo un millón vale no bueno de hecho se le podemos meter a que se arda tío la rueda aquí en medio tú estás loco yo le pongo el de la para choque para choque pero para choque para choque es la vaca esta para yo voy a ponerle de este de esto que lo ha puesto yo no sé si dejarle la bajo la ola o la primera tío que queda tu arte o tío lo vamos a poner el motor la suspensión te ayudaba algo tío yo yo se lo ha puesto yo no lo he puesto nada ahí Yo creo que se lo voy a dejar en harto, yo paso de ponerle suspensión Voy a ponerle la de la punta, se lo voy a poner El capó Turbo Lejilla doble, por supuesto Ventanillas oscuras, aquí oscuras Vamos a ponerle Uff Bien Patrícula, vamos a poner la mía Pintura la vamos a dejar El techo Toma de aire en el techo, vale Todoterreno, aquí la llanta de todoterreno, vale Aleta de tiburón, vale Transmisión Turbo Vale, rueda Pues de lujo, esta rueda tiene que ser de lujo Pero Y yo voy a ponerle las típicas mías, las que me gustan a mí, vale Que me encanta esta llanta Vamos Y ahora vamos a dejarle esto ahí Vale Vale, esto lo voy a poner aquí oscurito Vale Y bueno Uff Uff Vamos a ir a A A A pintura Y vamos a ver Lo que podemos ponerla por aquí En este estilo indeciso los colores Tío De ponerle Vamos a poner primero la embragada crío Vamos a ponerle este colo Vale Vamos a ponerle aquí Podemos ponerle por aquí A ver A ver No sé No sé tío que Que color meterle a esto tío Te da bastante bien Con rojo Yo lo he puesto así como el primer centorno que tuve ¿Te acuerdas? Que lo puse así en amarillito Con azul Yo le voy a ponerle Que lo que voy a ponerle yo señores Un blanco y hielo Vale Para que ahí Fuu Que Yo te aconsejo que se lo ponga si quieres al color secundario Bueno y lo tenéis Y lo tenéis Y meterle un color oscuro en el principal Para que quede cantoso que se vea Que se note vamos Color de crío Bien Vale Perfecto Me voy a meter un color de crío tío Al color principal Si Me estoy quedando Sin money No sé si Un mate Le voy a meter un mate tío Un mate rojo Vamos a buscar un azul Un rojo potente Le hay un rojo potente No hay un rojo potente tío Solo hay un rojo de mierda Furexente y el humo de la crío Vale señores Y por mi yo creo que ya he terminado de tunearlo Uff La rueda ahora si que le vamos a meter un color a la asesora Bueno lo estoy viendo aquí Lo estoy viendo Mi Mi pogre Mi pogre Perdón De 20 Y bueno Ah no me faltan los neones Los neones Os preguntaréis Que por qué no le he puesto alerón Es que este tiene un alerón incrustado Y luego lo veis Que al acelerar Le sale de la parte de atrás Y si frenamos Y si frenamos Se va como veis Habéis visto que se ha ido para arriba Y si dejamos de acelerar Pasaría esto Que se meta para adentro De esta chema Tiene que Tiene que buscar Y bueno ahora Os vamos a enseñar La nueva ropa Mierda Joder Voy y me cargo ¿Te da cuenta que las luces del destre son Son decorativas tío? No son luces reales Dale a la derecha para ponerlas largas No, no se me ponen tío las de arriba Bueno no se Bueno como veis Las puertas de este vehículo Se abren para arriba ¿Vale? ¿Dónde coño estás tío? ¿Estás ahí? Lo que si corre es un huevo tío ¡Cuidado! Esto es un tanque tío Esto te mete un día Y te tiene que mandar Quinto carao Bueno vamos a ver Las instrumentarias De lujo De diseño era Lo Lo normal Es de La anterior Tercera parte 1 Y bueno Que lo estoy viendo ¿Vale? 21.000 ¿Vale? Este Parece que Esto nos cuesta caro No Totalmente ha venido aquí A las instrumentarias ¿No chaval? Vale Aquí tenéis Inversor Aquí tenéis El de chulo ¿Dónde coño está? Aquí tenéis El de opulente Marchoso Benefactor El de ¡Hala! Mira el actití El de Ocidioso ¿Vale? El de VIP Que guapo El de Elite El de Platino No se que Y un No se yo Voy a ponerle Más que nada El de VIP Sí El de Voy a ponerle El de VIP Señores Bueno vamos a mirar Los accesorios ¿Vale? Vamos a mirar Las cadenitas Vamos a comprarlo Tenemos que buscar La que ponga La que ponga Dinero sucio Parte 2 ¿Vale? Como veis Esta ¿Dónde estás? Bueno Esta parte 2 ¿Vale? Las cadenas Más que nada No suelo comprarme Cubana No suelo comprarme Pendiente ¿Vale? Ambas Esto de parte 2 ¿Vale? ¿Cómo estáis viendo ahí? Sí Todo lo que veáis Es que ¡Oh! Una puta camiseta 100.000 pavos Tócate los cataplines Ah no coño Quieto Quieto Asustado 10.000 10.000 10.000 Que también es cara Que también es cara Son 10.000 He leído mal Tío La playa es muy mala Para la vista Me cago en la hostia Qué susto Tío 100.000 pavos La va a comprar Dos puta madres Me cago en todo Qué susto Bueno yo Hostia tío Yo me vi ahí Me ya Que me he cagado tío Digo Yo me vi ahí A una peluquería Hasta aquí al lado Has mirado los pantalones Y las prendas suerte Y si hay alguna bota O alguna cosa así De zapato No No Va que Ya no miraré Yo más tranquilo Es que quiero mirar A ver si Peinado nuevo Que eso no Vamos a ver Que estamos en la peluquería Esta de mariquita Eh Vamos a ver Vamos a ver Metí unas hartas de collares Tío Para las tías Y de todo Me salen Ah que guapo ¿Puedo? Hay que decir alguna cosa ¿No? ¿Puedo poner con esto? Pues no No tengo nada No No Que cojones Que me puedo quitar las cejas Bueno en el pecho Dice que tengo algo Pero que no Maquillaje Pinta Vale Aquí me sale Que tengo nuevo Pero en verdad No No que haya metido aquí nada Vamos ahí A la A las mascaritas Vale Vamos ahí A las máscaras Dienero sucio Tengo que llevar Una chaqueta De dinero sucio Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Wow Que guapo Parece a mi Que Que este coche Por detrás Como que Creo que no te puede matar Ah Tío Que de diseño Tan guapo Ustedes Las camisetas nuevas Que polla Tío Que guapo Tío Tengo que poner Una camiseta De este Tío A ver Está todo comprado Ya Tío Y bueno Voy a enseñar Un pequeño Warbridge Vale Que este Lo iba a enseñar A 4die Pero ya que este Es que es la Pues lo voy a enseñar A ver si sigue Estando Y Sigue esto Oh yeah Motherfucka Señores Sigue estando Este pequeño De esto Es un secreto Entre nosotros Vale No se lo criticáis A nadie Que cabrón Tío Me cago Con la puta Que no me Que no soy capaz De ponerme ¿Dónde está La chaqueta De diseño Tío Como se llamaban Vale Vale Espero que comencemos Vamos a máscara Bolsas Bueno Bolsas que Bueno Son estas Tío Nomás Que no me ha dado La pica de mirada No Que no me ha dado La pica de mirada Ah Son estas Vale Vale Mira Aquí tenéis Tástica Son unos pañuelos Una especie de pañuelos Vale Vale San Valentín Un reloj nuevo Pues no Máscara No hay nada Y no sé Si en tatuaje Habrá algo Vamos a verlo ¿No? Y bueno Me paso Me paso Vale Aparcado Casi Casi me cago Hostia Casi me cago Perdón Casi me caigo En la obra Casi te cago Joder Vos ya sabes Ya tiene que ir A servicio Y parece ser que Madre mía Esto que es 30.000 Un tatuaje Te cubre Toda La espalda Y los brazos Por detrás Han encapuchado Y no sé Y no sé Que más A ver No Pecho Despertar Cobra Bueno No sé Esto que es Influjo de la parca Galaxia geométrica Y aullador Y aullador Aullador Vale Vale Brazo izquierdo Brazo izquierdo ¿Dónde está Aquí el brazo izquierdo? Rota Calavera de pitón A la batalla Aquí Diosa divina Mural Egipcio ¿Y qué es esto? Daga letal Brazo derecho Estampado floral De ida Celestial Vale Y Intrométrico Cruz de rosa No me gusta Estrellamétrico Bueno Os lo he enseñado Vale No me voy a comprar Nada Os lo he enseñado Que no me gusta Nada También Vale Pero que no Para ponérmelo Yo No No me gusta ¿Qué es el laderón Tío sale solo O hay que acelerar mucho Tío No Con que acelere Ya sale A ver Que si yo no me he fijao Tío Ah coño Mira Y si le da Al L2 Al frenar Tío Se va Para delante Ah Mira lo que es Es una Es de esto De ¿Cómo se llama? Es que no me sé No me sabe el nombre Tío De estas de pato Como si fueran las de pato Que tienen algunos coches Que me parecen de pato Sí Se pone si si de pato Mierda Me he pegado una noche Por mirarlo de lado Bueno he visto Bien coche y volando Hoy si hacemos de rap No No queda Y bueno No creo que sigamos Más directo ¿Vale? Porque ya Prácticamente Espérate Lo que quiero saber yo Si Hay que ver Lo que hemos dicho Es verdad Lo del mosquete No va Lo del mosquete Lo del mosquete Digo yo Oh Vale vale Quieto 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 Que de un puñetazo Me ha dejado medio rojo ¿Vale? Lo que a mí ¿Vale? Y si suena como Pla, pla Como si tuvieran pegado Si, si Si, si Lo escucho Lo escucho Lo escucho Oh Dios Rojo me deja Tío Vale Ahora yo empiezo Con la vida entera ¿Vale? Sin que vi Para ti Y me ha dejado Un puñetazo Que deja rojo Chaval Tío Vale Viene ¿Cuántos daños Tiene? No se les daño Madre mía No pasa nada Vale 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 Bien por ti Vale ¿Dónde estás? Vale ¿Qué cojones Ha sido eso? ¿Qué cojones? Se me ha atacado A mi Toda Hostia De un disparo Tío En el pecho Te re destrozó El pecho A ver A ver Que data ahí Que data ahí Hoy si te hace Aquí llega La puta Hostia De estos al pecho Madre mía Tiene alcance Y tiene daño Madre mía ¿Qué daño tío? Daño y alcance chaval Lo que Quédate ahí Quédate ahí Por favor Que ahora que estás Con la vida entera Te voy a meter un viaje Dios santo Si 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 te llega Bueno la habéis visto Señores La habéis visto Vale La habéis visto Este arma Es la puta Polla Es la polla Es la puta Polla Hablando Hablando Claro Vamos Ya le da y no te llega Eh no deja de De Al puto coche Se ha puesto en medio Deja de saltar Me mira el marico No como salta Madre mía Me ha matado Con la metralleta Eso es Eso es La metralleta Pero total ¿Qué? ¿Qué metralleta? Eso es La metralleta Pero Pero total No 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 En mi directo En mi directo Con la escopeta Esta Recortada Bueno me han invitado ¿Por qué esa zona Como los disparos? Me han invitado Una parte de muerte Que nueva Que se llama Contraataque Que se llama Encuentra armas Por todo el mapa Y mata A tu A tu enemigo Último que Pompié ¿Qué va a estar Esta escopeta Tío No Que no No sé Vale Bueno Yo vi dejando Aquí el directo Vale Como os he dicho Tenéis en la descripción De este directo Tenéis el canal mío Y el de Chemita El mío sería Fox Die Fox Die Fox Die Fox Die Todo escrito En mayúscula Con X Vale Y también tenéis el de Chemita Que es XX minúscula Chemita Todo junto XX en minúscula Y nada Pues Yo aquí me despido Chemita Yo también Así que Hasta la próxima Adiós 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 Adiós